¡Buenos días, Mariano! La buena noticia de andar en la calle. No, 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 no. No, 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 yo decía buenas noticias porque al parecer ya se sabe que Britney Spears espera un hijo varón. Ah, ¿de veras? ¿Le van a poner cómo? Le van a poner su ropita y todo para que no le dé frío. No, 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 ¿cómo le van a poner? Pues yo como quiero que sepa. Ah, ¿cómo no? Ya. Sí, mira, este... ¡Preston! 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 Así le van a poner, exactamente. Bueno, ¿dónde anda, señor? Regalando 200 euros, mi querido Mariano. Vamos a hacer un último viraje para entrar en sentido contrario a la gente que venga sobre Gustavo Vaz Prada en dirección a la avenida San Agustín. Estoy en el semáforo de avenida San Agustín y Gustavo Vaz Prada. La gente que venga hacia Periférico sobre Gustavo Vaz Prada va a tener la suerte si trae calcomanía de ganarse 200 euros. Háganse visibles, enciendan luces intermitentes, apaguen, enciendan luces, hagan lo que quieran. El Jeta negro que está cruzando el semáforo, ya lo tengo, es el Quemacocos. Ahí adelantito va a llegar la moto amarilla. Ahí, pasando la gasolinería, es un Jeta o un cassette negro que es de una manita muy chiquita por el Quemacocos. Puede ser una niña o un niño, el que iba emocionado viendo el helicóptero amarillo con negro del programa. Hoy, 200 euros y trae calcomanía, mil pesotes y no trae calcomanía. Mariano, fue tan rápido que sigo viendo luces y luces sobre Gustavo Vaz Prada, pero prácticamente al voltear yo mi mirada, ubiqué inmediatamente el primero. Ya está con David Sánchez, el ganador. Vamos a ver qué se lleva. Euro joya, 93.7. Gracias, Molinita, qué rápida es la respuesta y cada vez lo es más. Cada vez más, ya están ahí platicando. Adelante, David. Voy con David, inmediatamente dejamos al señor Medina desde el helicóptero número uno. Le estamos marcando en este momento a nuestro reportero David Sánchez, porque vamos a hacer contacto con nuestro ganador David. ¿Qué noticias nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, aquí ya estoy con los ganadores. Efectivamente, luego, luego vieron a Roberto Benina desde el helicóptero, sacaron las manos por el quemacoso, y se trata de Eric Torres, que venía a bordo de billeta color negro con plata 794 PWR del distrito pedal, pero por supuesto, te lo voy a comunicar a este ganador de 1.500, porque sí le faltó plata a su manía. Pero ahorita se la va a llevar. Hola, ¿qué tal, Mariano? Buenos días. Muy buenos días y muchas felicidades. ¿Para dónde? ¿Con tanto sol y sin sombrero? A trabajar. ¿En dónde elaboras? En infra. Oye, ¿de quién es la manita que salió por el quemacocos? Mi amiga Perla y la mía también. Bueno, muchas felicidades. Tienes mil pesos, te llevas tu calcomanía. ¡Adiós, Perlita! ¡Felicidades, Perlita! ¡Qué opinamos mucho, Mariano! Gracias, que les vaya muy bonito en este fin de semana. Gracias, buen día. David, mil gracias también. Gracias, Mariano. Aquí, por supuesto, tenemos todos los datos para que hoy con estos participen a las instalaciones que recojan tus mil pesos. Estas son las mañanitas, o más bien estos son los mil pesitos que regala el rey David. Así es, muy pequeños que hoy a partir de hoy tendrán ya su calcomanía y por supuesto que estén muy pendientes para ganarse los 200 euros. Juegan por 200 euros. Gracias, David. Hasta luego, Mariano. Adiós, felicidades a nuestros ganadores. Gracias a todas las personas que nos estaban saludando desde distintos automóviles. Gracias. Mariano es muy Mariano. Mariano es muy Mariano. Todo lo que quieres oír. Pasión por la vida. Pasión por la radio. Hoy con Mariano es Estéreo Joya. 93.7 FM La red de Radio Red. Catedral de la información. La red de Radio Red. Líder en información desde hace más de 32 años. Con las voces más conocidas, experimentadas, creíbles y amables de la radio. El mejor equipo técnico de apoyo. Helicópteros, autos, motocicletas. El grupo de reporteros y corresponsales exclusivos en la ciudad, el país y el mundo. La noticia analizada como te gusta. Siempre al día con la información que necesitas. Escúchanos de 5.45 a 10 de la mañana. De 1 a 3 de la tarde. De 5 a 9 y 12 de la noche. En el 1110 AM y 88.1 de FM. La red de Radio Red. Catedral de la información. Red Nacional. Sistema satélite OIR. El escenario. Wall Street. 59 años en frecuencia contigo. Son las 8 con 14 minutos. Los distribuidores Chevrolet te invitan a disfrutar de las mejores vacaciones. A bordo de un Chevrolet Corsa. Llévatelo con un enganche desde 25%. 24 meses sin intereses. Y un año de seguro gratis. Distribuidores Chevrolet. Siempre contigo. Pregunta por las modalidades de esta promoción. Válido el 31 de agosto de 2005. Con Liverpool este regreso a clases va a sacar más que un 10. Va a sacar un 13 o hasta un 20. Porque tenemos 13 mensualidades sin intereses o 20% en monedero electrónico en una gran variedad de artículos necesarios para la escuela. Por eso Liverpool es parte de tu vida. Del 1 de agosto al 4 de septiembre. Consulte restricciones, departamentos y tarjetas participantes. Del 1 de agosto al 4 de septiembre. Maldas, lesiones del deporte. Pies planos, piernas torcidas o cirugías de emergencia de cadera, tobillo, columna, rodilla o pie. Consulte al doctor Roberto Zúñiga Pineda, egresado de la UNAM. Especialista en traumatología y ortopedia. Y él le dará el tratamiento y la rehabilitación adecuada a sus padecimientos. Consultas previa cita al 298-52. Enrique Ramírez, número 28 en la Piedad. Cédula profesional 579-671. Permiso de publicidad 7S3Z. Hola, sé Panchito. Recordándote que yo estoy al curador de tu salud y tu economía. Ofreciéndote el volumen 3. Llévate tres productos iguales y paga menos. Estar aquí. Mi farmacia es un francisco de ti. Mi farmacia. Por más que busques, no encontrarás nada mejor por menos dinero. No hay nada mejor que los productos de la familia Pepsi, que solo cuestan 5.50 en envase desechable de 600 mililitros. Sin mucho buscar, encontrarás la frescura y el sabor de la familia Pepsi. El mejor empaque, el mejor sabor al mejor precio. Pepsi, descúbrela, come bien. Tenemos el escenario ideal para que des a conocer tu marca o producto. Entra en la mente de los consumidores. Entra en la mente de los consumidores. Y aumenta tus ventas a través del evento de Dual Stereo. Una oportunidad de éxito. No dejes que tu competencia sea primero. Tú puedes estar presente. Contacta a nuestros agentes de ventas. Solo llama al 522-4404. Y conoce todas las oportunidades que tienes para estar antes que nadie. X, B, L, O, C. L, O, C. Llegando a tus sentidos en dos bandas. 92.7 en freno. 980 AM. Dual Stereo. Transmita desde el corazón de la piedad Michoacán. Con 5.000 watts de potencia efectiva. Estudios oficinas. En Madero 116, zona centro. Telefono 522-4159. Dual Stereo. Emisor integrante del Grupo Radio Técnico de la Piedad. www.tutelapiedadradio.com Mariano es tu vida. Mariano es muy Mariano. Mariano es muy Mariano. Mariano es muy Mariano. y 148.25 En hoy presentamos, la guía del conductor, con Carlos Valle. La guía del conductor, adelante Charly, buenos días. ¿Cómo estás Mariano? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los automovilistas y sus miedos, Mariano. Así es, porque todos los que conducimos un automóvil, todos, absolutamente todos, todo México, todo el mundo, Mariano, y el universo cuando lo conozcamos, un mundo nos vigila. Bueno, todos le tenemos miedo a algo. Y los automovilistas, obviamente, no nos escapamos, también le tenemos... ¿Tú le tienes miedo a algo como automovilista? Otro día te platico, Charly. Déjame pensar muy bien mi respuesta. Mientras voy a tomar un poquito de agua natural. Mientras te voy a dar algunas ideas y algunas sugerencias. Resulta que se hizo un estudio a través del Club Real de Automovilistas de la Gran Bretaña acerca de los miedos que tienen los conductores. Este estudio es perfectamente comparable con cualquier lugar del mundo y vas a ver por qué. Y se comprobó que para cerca de la mitad, el 46%, las personas que manejan pegándose mucho a la parte de atrás son la peor pesadilla. Esas que vienen así rozándote la defensa. Bueno, pues es la pesadilla de los conductores. El 46% contestó que son ellos. Esto va seguido de los rebases de trailers en carretera con el 22%. Enseguida se encuentra el miedo a los conductores que manejan muy a prisa con el 15%. A la autoridad a que los detenga un policía de tránsito. Fíjate nada más, aparece en la lista en cuarto lugar con un 5%. Y las entradas y salidas de las vías rápidas o carreteras el 5%. El resto dijo que no le tenía miedo absolutamente a nada. Y en efecto, los miedos coinciden con los números. Según datos de las aseguradoras, de un universo de 15 mil vehículos accidentados, el 40% de estos sufrieron alcances en tráfico pesado. Así que el miedo a que te vengan rozando la defensa, efectivamente tiene bases. Y el 22% estuvieron involucrados con un camión pesado en carretera. Para que veas que los miedos tienen que ver con realidades. Por otro lado, se le preguntó a la gente cuáles eran los problemas específicos de seguridad a la hora de manejar. Y estas fueron las respuestas en orden de importancia. En el número 1, las personas que manejan alcoholizadas. En el número 2, los conductores que manejan hablando por celular. En el número 3, los que manejan cansados. Mucho hemos hablado en este espacio del cansancio a la hora de conducir. En el cuarto lugar, los que manejan a exceso de velocidad. En el quinto, el agotamiento por el tráfico. Y en el sexto lugar, los conductores inexpertos. Estos son los problemas específicos que los automovilistas contemplan o manejan. Que manifiestan a la hora de hablar de sus miedos. ¿Cuál es entonces la importancia de estas cifras? Bueno, la respuesta radica en que los países desarrollados están revisando los mecanismos para obtener estadísticas. Que puedan informar a sus conductores sobre las principales causas de accidentes. Para que estos a su vez evisten en lo posible cualquier descuido que vive en percances. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay cosas de las que no se habla mucho. Siempre se dice el asunto del alcohol. Y ves muchas campañas de no conducir alcoholizado. El asunto de no manejar cansado. Pero por ejemplo, es bueno saber que el 6% de los accidentes fatales en autopistas. Fueron a causa de llantas mal infladas. Y eso jamás lo ves en un comercial. O que más del 30% de los accidentes en ciudad. Fueron por no esperar a la hora de cambiar de carril. Por no utilizar el espejo retrovisor. Y después cambiar. Estos choques son muy comunes. O que el 60% de los alcances de estos choques de los que también hemos hablado en este espacio. O famosos besitos. Bueno, pues ocurrieron por ir cambiando el radio y el aire acondicionado. O que uno de cada cinco incidentes está involucrado o involucrado el alcohol. Así que es interesante ver los miedos de los automovilistas. Porque obviamente están relacionados con hechos reales. Con sucesos reales a la hora de conducir en la ciudad o en la carretera. Esta es la sección de hoy de la guía del conductor. Gracias Charlie. Buenos días. Buenos días. Feliz viernes. Aquí está Shakira. Felita Pobrecita. Pero. La mejor música de los años ochentas, noventas y actual. No intentes disculpar que no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No me miras como antes, no hablas en el plural. La mejor música de los años ochentas y actual. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me dueles todo el día aquí. Y que a tu edad siempre sea lo que es, no perder el corazón bien así. No se puede vivir con tanto veneno, la esperanza que me da como no me odie más nadie te juro no miento. No se puede vivir con tanto veneno. 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 Hoy quiero la encontrar del primer día, y ahora estamos exactamente en el lado contrario, buscando dueño o dueño para el automóvil, atención ¡Vámonos! ¡Primera oportunidad! Autoridad por automóvil a las 8 con 28 Señor Medinas, quítese de mi vida por favor, gracias 828, se estaba colando la comunicación de Beto con la base Este número de buzón es Bolas Periquín es de Hugo César Morales Hernández Hugo César Morales Hernández acaba de perder el coche en este instante se fue su oportunidad Saludos, Hugo Rín Esta exista, a lo mejor si nos está escuchando pero con el teléfono apagado Ay, espérame, espérame, ya le marqué mal, ya le marqué mal aquí Por automóvil a las 7, 829 829 Buenos días en Oaxaca por la ley 710 Buenos días en Tuxia Gutiérrez Chiapas en Villaflores Chiapas en Piedras Negras Coahuila Buenos días Octavio Malagón está en la cadena OIR Buenos días por automóvil en Aguascalientes en Canania Sonora en Perote Veracruz en Lapiedad Michoacán por Vial Estéreo en Córdoba Veracruz en Tlaxcala en el estado de Hidalgo allá en Pachuca buenos días buenos días en Toluca estoy buscando a José Luis Arabicevich García Hernández que buena idea dejó conectado el fax que padre y paradadadísimo dejó conectado el fax José Luis Arabicevich García Hernández acaba de perder ahora el automóvil disociado le seguimos más del rato gracias buen día volvemos Sigue el equipo de América en cada partido en cada jugada y en cada anotación a través de OIR la cadena de radio oficial de los vaqueros de Dallas en la República Mexicana la red de Radio Red de una a tres con Jacobo Sabludowsky toda una institución del periodismo en México escúchelo a través de la red nacional OIR en la República Mexicana de lunes a viernes de una a tres de la tarde hora del centro por esta emisora no falte 59 años en frecuencia contigo son las ocho con treinta minutos en buen plan Chevrolet de Lapidat te da acceso a la autocamioneta que tú quieras solo ven y pregunta por el único plan de financiamiento que no te pide comprobante de ingresos llena la solicitud y al ser aprobada solo aportas el treinta y cinco por ciento de enganche y te llevas tu Chevrolet así de fácil es el plan accesible de Chevrolet pensado para gente como tú Univer te da la oportunidad de que sigas estudiando tu licenciatura en tres años mercadotecnia comercio internacional y aduanas derecho y administración de empresas todas nuestras carreras tienen registro de validez oficial de la CEP informes e inscripciones en Boulevard Lázaro Cárdenas 161 o al teléfono 522 7497 Univer La Piedad el dicho dice el hombre es fuego y la mujer es topa llega el diablo y le sopla igual pasa en el campo cuando haya viento no prendas fuego antes de encenderlo usa la cabeza ayúdanos a evitar incendios forestales comisión nacional forestal bosques y selvas para siempre contigo es posible autobús favor de limar en el lugar 3 del estacionamiento gracias torre de control cambio y fuera con Aeroméxico empieza tu vuelo desde la carretera porque te llevamos gratis ira y vuelta de Apatzingán Uruapan y Zamora hasta el aeropuerto de Guadalajara en la comodidad de un primera plus consulta a tu agente de viajes porque tu tiempo vale Aeroméxico términos en Aeroméxico.com de regreso a clases la Marina le ofrece en toda la tienda 6 mensualidades sin intereses viernes, sábado y domingo aproveche consulte restricciones la Marina va con su estilo el nuevo Trisoda sabor durazno refresca y se saborea intensamente pídelo en envase desechable de 600 mililitros por solo 4.50 Trisoda el único come bien Azulejo Sarandas de la Piedad lo invita a conocer su amplia gama de modelos en pisos azulejos y muebles para baño ahora con mejores precios más exhibición y sobre todo seriedad piso cerámico desde 48 pesos metro cuadrado iba incluido ahora sí nuestra competencia va a llorar no te calles alza la voz honestamente te necesitamos consejo de la comunicación voz de las empresas xc llegando a tus sentidos en dos bandas 92.7 FM 980 AM una estrella transmite desde el corazón de la piedad michoacán con 5.000 grasa potencia efectiva estudios y oficinas en madero 116 zona centro teléfono 522 4159 duales test estereo emisor integrante del grupo radiopónico de la piedad www.radialradio.com buenos días a todos el ángel de las noticias bueno pues ahora sí prepárense porque el próximo lunes ahora sí ahora sí entran ya los niños a la escuela ahora ¿qué pasó? ¿qué se trata? bueno pues el próximo lunes se pondrá en marcha el operativo de vigilancia regreso a clases 2005 el jefe de la policía capitalina Juan Ortega precisó que desde las 7 de la mañana más de 3.000 elementos realizarán labores de vigilancia y agilización vehicular en las inmediaciones de las 5.820 escuelas primarias dígale que sí que se vaya a dormir para esto también a partir del próximo lunes el metrobús contará con 5 unidades extra con capacidad cada una para 110 usuarios se trata de camiones articulados que fueron recondicionados para dar abasto al regreso a clases usted ve los encharcamientos que agudizaron los conflictos viales y árboles caídos es el saldo de la intensa lluvia que se abateó la tarde de ayer sobre la zona sur de la ciudad donde no se reportaron víctimas y daños materiales la delegación más afectada fueron Benito Juárez Miguel Hidalgo Álvaro Obregón y Coyoacán continúa en la delegación Iztapalapa el reparto de agua por medio de pipas a las 117 colonias afectadas por las obras de mantenimiento en la planta de bombeo del Cerro de la Estrella y es que la falta de agua es ya un asunto de seguridad nacional pues ante la severa sequía en 15 estados existe el riesgo de eventuales confrontaciones por la posesión distribución y abastecimiento de líquido consideraron los participantes del Foro Nacional de Legisladores del Agua acciones locales para un reto global en México hay 12 millones de habitantes de 33 mil comunidades que carecen del suministro de agua potable según dice el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Fernando Ulises Adame de León ante esto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analiza una propuesta de reestructuración de tarifas del servicio de agua con el propósito de eliminar gradualmente el subsidio que se aplica a más de 90% de los usuarios según anunció la presidenta de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua Marta Delgado Peralta en otras noticias el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a 30 personas y compañías establecidas en México con supuestos nexos con los cárteles de las drogas de los hermanos Arellano Félix y los Arriola Márquez Felipe González subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación señaló que entre septiembre y octubre quedará finiquitado el pago a los ex braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964 en tanto la presidencia de la república llamó a estos ex braceros a respetar la ley y a que sus manifestaciones la lleven a cabo dentro del margen de la misma pues el gobierno federal ha mostrado disposición al diálogo y no hay razón para responder con actos de violencia por cierto que el Ministerio Público de la Federación fijó una fianza de 40 mil pesos por cada uno de los 10 ex braceros detenidos por irrumpir en la Secretaría de Gobernación a fin de que puedan enfrentar en libertad la investigación por daños en propiedad ajena y bueno para terminar durante su visita a la ciudad alemana de Colonia el Papa Benedicto XVI condenó con dureza el nazismo Benedicto XVI el condenó el nazismo y reconoció que están resurgiendo nuevos signos de antisemitismo y de hostilidad generalizada hacia los extranjeros el obispo de Roma reiteró su deseo de mejorar las relaciones de la iglesia con el pueblo judío y eso también bueno lo hizo en referencia a la situación que se estaba viviendo en Israel hasta aquí este noticero en la red más noticias que nadie y usted está en la red red nacional a lo oído Música Si la actualidad es de pocos, no te preocupas Por la divertad, con respos y con la cura Todo lo que quieres oír Todo lo que quieres saber Más ganas de tu vida Ya se está poniendo muy emocionante La búsqueda del dueño o la dueña del auto En Contesta y Gana Más adelante en este programa, más oportunidades Hoy Quiero ir a encontrar Todo Lo que hay dentro de mí Que me acerque a ti Que me llegue a ti Y a pesar de todo Me pregunto que no di Y al vivir me oculto Mis defectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Y a pesar de todo Una sombra gris Que no me deja ver Con lo que tengo aquí No quieres saber Y a pesar de todo Me pregunto ¿Qué no di? Y al vivir me oculto Mis defectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Estaremos conociendo nuestra parte original Bien, a las ocho con cuarenta y un minutos Exactamente a las ocho de la mañana Más cuarenta y un minutos Tiempo del centro Ahora sí, varias cosas por comentar, ¿eh? Con Alfredo Domínguez Muro en el palco deportivo Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días Mariano, buenos días Buenos días, ¿dónde estoy? Ahí está el interventor todavía Sí, señor A ver, venga la pregunta Porque yo quiero el cochecito Ah, ¿qué pasó? No, 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 no Demasiado, demasiado lejos de la posibilidad Te estoy contestando, ¿no? Tanta suerte, señor Alfredo Un cuate puso un fax El otro no contestó Yo estoy contestando No, 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 no Tiene usted tanta suerte Ahí le va la pregunta de regreso ¿Qué pasó con el equipo de las chivas De puro mexicano? Soy puro mexicano Nacido en esta tierra Y entonces ahora va a ser Un equipo de puro mexicano Más un entrenador español O uruguayo ¿De dónde salió? Lo que ha hecho Jorge Vergara Es humillar a una de las figuras Del fútbol mexicano Yo te pondría En México Benjamín Galindo Es en los últimos diez años Yo te diría que más incluso El jugador más importante Que ha tenido nuestro fútbol Dentro y fuera de la cancha No merece un trato así Porque además no se lo ganó Se ganó todo lo contrario La falta de respeto De Jorge Vergara Como atropellador Es cierto Tiene mucho dinero Tiene un avión Tiene empresas exitosas El dueño del Guadalajara Esto no lo puede negar Aquí lo está demostrando Y tiene alrededor Una bola de serviles Empezando por Néstor de la Torre Y otros que estén junto a él Que no se atreven A decirle que no Siempre los Desafortunadamente Las personalidades como esta Caen en esto Pero voy a hablar De Jorge Vergara Benjamín Galindo Llevó al equipo de Guadalajara Con poquitos refuerzos Porque vamos viendo las cosas No reforzó al Guadalajara Porque no quiso invertir Han sacado agua de las piedras Benjamín Galindo Ha trabajado a tal grado Que hay cinco jugadores Seleccionados constantes Del Guadalajara Llegó a la Libertadores Muy lejos Pues con lo que tuvo Y con el empuje Y la pasión Y lo que él pudo meter Porque ahí es mucho del técnico Incluso sin jugadores seleccionados Apenas la semana pasada Perdían 2-0 con Atlante Y con vergüenza Y empuje Que esto se los da el entrenador Y obviamente La capacidad de los jugadores Desarrollada por el entrenador Le dieron la vuelta 3-2 Es un equipo Además Que va Que constante Que saca dinero por todos lados Hace no mucho Yo aquí te comenté Mariano Amigos del auditorio Recordarán que yo Estando en Alemania Les dije Hay un promotor argentino aquí Que está haciendo Todo lo posible Por ver si se puede colocar Osvaldo Sánchez En el fútbol de Europa De Sudamérica Porque lo estaban tostoneando Al figurón A Osvaldo Porque Osvaldo Tiene contrato garantizado Hasta que decida retirarse Y es hoy el mejor portero Pagado de América Y se lo merece Y eso le duele Al señor Vergara Que no lo haya podido vender Es otra cosa Oye Y cosas que incomodaban A Galindo también Era el hecho De que decían rentar Para fiestas A los jugadores Y otras tantas más Mira Se habla incluso Que en el programa De otro rollo Tenía que haber venido El bofo bautista A pues estar haciéndole Ahí al caldo gordo Y la parada Esa apuesta Que estuvo muy divertida Se habla de muchas cosas Que Pero finalmente Lo que haya sido No justifica la humillación El que tengas tanto dinero No quiere decir Que puedas humillar a alguien A un figurón Como Benjamín Galindo Porque tampoco es Juan Pérez Que está allá A la vuelta de la esquina Que lo trajiste Y te traes a quien Es un cuate Que platica muy padre Yo he platicado Con Ciudad Azcargorta Varias veces Un cuate Que no ha hecho nada En el fútbol No ha ganado nada Su máximo mérito Es en el 94 Haber llevado a Bolivia Al mundial Y después en el mundial Les puso una repasada De aquellas Y hoy es el director De las escuelas Internacionales Del Real Madrid Que son estas escuelas Que sirven Para sacarle dinero A los niños ricos Porque el Real Madrid No se identifica Con esas escuelas El Real Yayo de la Torre Primo por cierto Néstor de la Torre Entonces el que trae El cuchillo de traidores Es Néstor de la Torre Porque lo que le hizo Así traidores Lo que le hizo A su amigo Benjamín Galindo No se justifica Que Vergara tenga mucho dinero Y quiera hacer Todos sus caprichos En el Guadalajara Bueno pues por eso Compró al equipo Pero Va por delante De sus jugadores Y de su técnico Es el hombre que firma Ahora los autógrafos En el Guadalajara Los firma Jorge Vergara Así es Eso es lo que él quiso Ahí lo tiene Pero que no pase Pero que no pase por encima De la dignidad De un hombre Como Benjamín Galindo Que a donde los A la Libertadores Mariano hace poquito Hablábamos de la Libertadores Los llevó A lo más alto De la Libertadores Sin muchos De sus elementos Y esto solamente Se consigue Con trabajo Ahí en la cancha Que hable poco Es otra cosa A lo mejor Lo quería más Para marioneta Pues sí Pero Benjamín No se dejó Pero cualquiera De las circunstancias Que justifica O que impone por delante Néstor de la Torre Y Jorge Vergara Es simplemente Vergara hace las cosas Que se le antojan Ok Es un hombre de éxito En las empresas Pero el ser hombre de éxito No significa Que tengas el derecho A humillar A un figurón Como Benjamín Galindo Que merece Mucho más respeto Bueno Mucho más respeto En el fútbol Que Jorge Vergara Simplemente porque Benjamín Galindo Es alguien En el fútbol Vergara Tiene mucho dinero Y con ese dinero Puedes cometer errores Al final de cuentas Los que tienen mucho dinero Pueden cometer errores Al fin y al cabo Su lana Después se lo repone Pero la dignidad De Benjamín Galindo Y además No hay razón alguna Así que Le ha pasado por encima Y el señor Oscar Gorta Pues ahí viene ¿No? Un español No soy No tengo nada Contra los extranjeros Pero Hay 20 en la lista Mexicanos Que han hecho mucho más Méritos Que el señor Oscar Gorta Para estar en el equipo Mexicano Por excelencia Que es el Guadalajara Así que No se ve por ningún lado Excepto un capricho De decir Aquí se hace lo que yo digo Aquí se hace lo que yo Ordeno Aquí se hacen las cosas así Y simplemente Benjamín Galindo A ver Puede haber muchas cosas Yo creo que hubo roces En primero Por no traer refuerzos Seguro Hubo roces también Sobre todo en un año Que la selección Va a requerir A muchos jugadores Del Guadalajara Segundo Hubo roces también Por tantos partidos Amistosos Tercero Pues hubo roces En el estilo este Que quiere ser Jorge Vergara Rarísimo De que sus jugadores Estén ocho horas En el club Primero entrenando Después tomando clases De algo Y luego volviendo a entrenar Seguramente hubo roces En eso Hubo roces también Por la personalidad De algunos jugadores Lo de otro rollo No creo que haya sido Porque al final de cuentas El que haya impedido Que venga el bofo O no A lo de la puesta Yo creo que fue Como una especie De gota Que derrama el vaso En una relación En donde Pues por delante Van los caprichos Más allá de las instituciones Pero Al final de cuentas A mí me indigna mucho Que una persona Como Jorge Vergara Humille de esta manera A un figurón Sin justificación Sin justificación alguna Todos cometemos errores Pero si alguien Estaba haciendo bien Las cosas Era Benjamín Galindo Al que le habían Sin realmente Sin muchos recursos Tenía el Guadalajara Pues en el sitio Que merece el Guadalajara Hasta arriba De nuestro fútbol Así que Es indignante Indignante Lo que ocurrió Pero es más indignante Néstor de la Torre Y todos los que están Alrededor de Jorge Vergara Que no se atreven A decirle no O que son Los que apuñalan Al final de cuentas Como le ocurrió En un principio A Daniel Guzmán Le ocurre hoy ¿Te acuerdas Que a Daniel Guzmán Le sacó aquello de No tiene título No es entrenador Y ve a Daniel Guzmán Donde llevó a Tecos Y con Veracruz Bueno al final de cuentas Las cosas caen Por su propio peso Pero Pero en fin Puede hacer lo que quiera Con su equipo Que para eso lo compró Pero no puede Pisotear la dignidad De un grande Como es Benjamín Galindo Y traerte A un nadie Porque Azcar Gorta En el fútbol No ha ganado nada Y puede estar En algún equipo En el que quiera Pero No en el Guadalajara Y si te Y si te vas Para atrás Azcar Gorta Hace mucho tiempo Que no está En el trabajo De cancha Aguas 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 Para el equipo Del Guadalajara Ahí tienes Te apoyó más A Hans Vesterfo Este holandés Te acuerdas Si 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 Lo apoyó más Y le rogó Y que se quedara Y todo Que a una figura Que además Es natural Porque Benjamín Galindo Se identifica Con cualquier aficionado Al Guadalajara Con cualquiera Simplemente por lo que hizo En la cancha Como jugador Y como técnico Pues el daño Está hecho ya Ahí si Y creo que pues Ha sido muy abundante La explicación Y el análisis Que has hecho De esta situación Que si de verdad Si si saca de onda Aun cuando No le vaya uno A ese equipo Pero al final de cuentas Mariano Vamos a suponer Que hubiera Habido esos problemas Entre ellos Vamos a suponer Que se inventaron La madre Grueso y todo Y bueno al final de cuentas Vamos a suponer Todo esto Benjamín Galindo Es un figurón Que merece respeto Y al que le han pisoteado La dignidad Jorge Vergara Y sus secuaces Encabezados por Néstor de la Torre Independientemente De las razones Al final de cuentas El dueño es el dueño Pues si De hablar Alfred Pero bueno Me voy a ir a ver Al Cruz Azul Toluca Mañana Andele pues Con camisa azul Por favor Voy a ir al Cruz Azul Toluca Si te digas O con camisa roja Voy a llevar Una camisa verde Porque estoy Sabes que pasa Que mandé a lavar Mi camisa Y se me manchó Así como que Se descorrieron Las tintas Pero Voy a ir Al Cruz Azul Toluca Mañana Que es el partido Para mi El partido Toda la jornada Junto con En la América Visitando al Morelia O sea Uno es de 3 a 5 Luego te echas un lonche Y luego de 7 a 9 El Morelia Recibiendo al América Al América Muy bien Alfredo Pues ya no hagas corajes Por favor Que me vayas a poner mal Al rato Es viernes Tranquilo Tanto que lo estuviste esperando Y fíjate Ahorita iba a desayunar Huevos rancheros Y el aguacatito Con el aguacate Ahí encima El aguacate Con el frijol Y los refritos Queso espolvoreado Quesito fresco Totopos Y aguacate Tienen aguacate Mira Oye Sabes que resérvalo Por mañana Que gana el Cruz Azul O para el domingo En la mañana Para celebrar Ese triunfo Ah caray Claro Mariano Y aparte Como el domingo En la mañana Es domingo De desmañanada Porque hay gran premio Fórmula 1 Desde Turquía Si pues unos No hay Prefiero unos chilaquiles Chilaquiles verdes Picocitos Ay Alfredo Con un huevo Estrellado encima Que bárbaro Como ves Quesito espolvoreado Ahora si vienes Inspirado Y frijolitos enteros Inspirado Inspirado Que bárbaro Ahora si me la regresaste Cuando se va a Alemania O a Japón Esa se la aplico Pero bien bonita Pero ahora si me la regresó Porque estoy aquí Mira Que bárbaro Jugo de naranja Que tenga espumita Que está recién Lo más que llegué Fue a hacer unas palomitas Y como que para esta hora Como que no Eh pues ahí está ¿Ya están listas? A ver vamos a brindar Por el maestro ¿no? Las tengo ahí en la olla A ver ¿sabes qué? Es que estamos ahorita ¿Son las palomitas? Sí Estamos en En otro proceso Digamos No 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 La verdad No se te va a ir a quemar Como el otro día Y la salsita Ya sabes de cuál Ok ¿Así salsita picosita? Sí Como que la hora No acomoda mucho Pero bueno pues De eso a nada Bueno pues ¿Y qué tal mejor Los chilaquiles Con huevos estrellados? Ay no ya Ah sabes que los chilaquiles Están gratinados ¿No? Así con quesito Así derretido Y frijol Ah frijoles enteros Aquí no van los frijoles Los fritos ¿eh? Te voy a decir una palabra Para un poquito distraerte A ver Benjamín Galindo Sí Ahí nos vemos Gracias Buen día Buen día Hasta luego Ay 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 Se antojó Las 8.56 Esta es la señal Del Sistema Satélite Oído En Red Nacional Transmitiendo desde la capital del país Ciudad de México Para toda la República Mexicana Sistema Satélite Oído Un servicio más De Grupo Radio Centro Está tremendo Y además con la lluvia Híjole Bueno 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 Le vamos a volver a llamar Pronto Dígale que Le dejé saludos ¿Con quién tengo el gusto? Rufina Rueda Gracias Rufina Rueda Sí ¿De verdad? Sí Híjole Qué bueno Luego me avisa ¿Cómo? Bueno Gracias preciosa Buen día Igualmente El canto de loco Ya nada volverá a ser como antes Venga el calor ¡Viva la vida! 9-17 Hoy Quiero ir a encontrar Todo Lo que hay dentro de mí Sacar Toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve a mí Y a pesar de todo Me pregunto ¿Qué lo di? Y al vivir Me oculto Mis defectos Para poder dormir Ya nada volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada me cambie Estaremos conociendo Nuestra parte original Nunca volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada me cambie Estaremos conociendo Nuestra parte de verdad Tras Una sombra gris Que No me dejes No me dejes ver Poder Esperar Que pase Amor Hoy Con lo que tengo aquí No quiero salir Y a pesar de todo Me pregunto Que lo di Y al vivir Me oculto Mis defectos Para poder dormir Ya nada volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada me cambie Estaremos conociendo Nuestra parte original Nunca volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada me cambie Estaremos conociendo Nuestra parte de verdad Estaremos conociendo Nuestra parte original Esto suena Sistema satélite Hoy En red nacional Nuestra parte de verdad Sistema satélite Espero Nuestra parte de verdad M analyBER Sistema ateljst Nuestra parte de verdad Seguro Fly, robin, fly, fly Hop, hop to the sky Hop, hop, hop to the sky In my hand I can see memories I can't live, say my name Un joven que fue criado como ateo Estaba entrenando para salto ornamental a nivel olímpico La única influencia religiosa que recibió en su vida Le llegó a través de un amigo cristiano El deportista no prestó mayor atención a los sermones de su amigo Aunque los escuchaba con frecuencia Una noche Fue a la piscina de la universidad a la que pertenecía Las luces estaban todas apagadas Pero como la noche era clara y la luna brillaba El deportista se animó a practicar en ese momento El joven se subió al trampolín más alto En donde se colocó de espalda a la piscina Al filo de la rampa Y extendió sus brazos Al hacer esto Vio su propia sombra en la pared La sombra de su cuerpo tenía la forma exacta de una cruz Algo pasó en su mente Algo sintió en el corazón Porque en lugar de saltar Se arrodilló y Finalmente Le pidió a Dios que entrara en su vida Mientras el joven hacía aquella primera oración El personal de limpieza ingresó y encendió las luces Entonces Notó lo inimaginable La piscina estaba vacía La habían vaciado Para repararla Siga el equipo de América en cada partido En cada jugada Y en cada anotación A través de Oír La cadena de radio oficial De los vaqueros de Dallas En la República Mexicana Desde hace más de 32 años En la red de Radio Red Catedral de la información Está la noticia como te gusta Analizada Detallada Y siempre al día Con toda la información que necesitas La red de Radio Red Tiene las voces más conocidas Creíbles y amables de la radio El mayor equipo técnico de apoyo Y la más importante red de reporteros Y corresponsales en todo el mundo Escucha La red de Radio Red De 5.45 a 10 de la mañana De 1 a 3 de la tarde De 5 a 9 Y a las 12 de la noche En el 1110 AM Y 88.1 de FM La red de Radio Red Catedral de la información Red Nacional Oír El estero One Estero 59 años En Frecuencia Contigo Son las 9 Con 6 minutos En Frecuencia Contigo Son el motivo Y muy pronto Lo vamos a celebrar Espéralo Por más que busques No encontrarás Nada mejor Por menos dinero No hay nada mejor Que los productos De la familia Pepsi Que solo cuestan 5.50 En envase desechable De 600 mililitros Sin mucho buscar Encontrarás La frescura Y el sabor De la familia Pepsi El mejor empaque El mejor sabor Al mejor precio Pepsi Descúbrela Come bien Este sábado 27 de agosto Ven y conoce A la nueva reina de la piedad En el tradicional Baile de elección De reina 2005 Te esperamos A partir de las 9 De la noche En el motel Cerro Grande Para bailar El grupo La marca de León Guanajuato Reservaciones y venta De boletos En el restaurante El portal Autoservicio El fuerte invita Cada minuto del día Cada instante Que pasa Hay una estación De radio O de televisión Colaborando Con la comunidad Mediante campañas De servicio social Te recordamos Que hay que ser Un buen ciudadano Apoyamos a orfanatos Y hospitales Donación de lentes Para que cientos De niños Puedan ver mejor Y mucho más Minuto a minuto La radio Y la televisión Participan en el desarrollo De México Cámara Nacional De la industria De radio Y televisión A tu hogar Solo puede entrar Quien se ha ganado Tu confianza Pon a Santorini En tu lista Con la calidad De su servicio Y por el cuidado Con que se procesa Será tu marca De confianza Hoy y siempre Porque en tu cuerpo Se nota la calidad Del agua que bebes Santorini Agua pura Y refrescante Cuida tu cuerpo ¿Ya gozas De los beneficios Del Cicredi? No Pues apúrate Si tienes deudas Con la banca De desarrollo Con un pago justo Regularizarás tu situación Y serás de nuevo Sujeto de crédito Así de fácil Acude a los foros De recuperación De cartera Que organiza El SAE En tu comunidad No esperes más Y recuerda El beneficio es tuyo Llama sin costo Al 01800 710 45 29 O 01800 710 45 55 SAE Es Recuperación Con valor Contigo es posible ¿Quieres estrenar Un auto Pero te piden Demasiado? Despreocúpate En Cicrea Solo te pedimos Que te decidas a estrenar Acércate a Calpi Y descubre que es fácil Estrenar un Nissan No importa que no tengas Comprobantes de ingresos Con Cicrea Ahorrando para un futuro Sobre ruedas Calpi Su distribuidor Nissan En la PIDA Teléfono 5266660 Padece colitis Gastritis O requiere una cirugía De apéndice De emergencia Acuda con el doctor Sergio Flores Ayala Cirujano Gastroenterólogo Y endoscopista También realiza Diagnósticos De padecimientos Abdominales Mediante la endoscopía Consultelo en el sanatorio Del Carmen O haga su cita Al teléfono 5266939 XCLC Llegando a tus sentidos En dos bandas 92.7 FM 980 AM Dura misterio Transmite desde el corazón De la piedad Michoacán Con 5.000 watts De potencia efectiva Estudios y oficinas En Madero 116 Zona Centro Teléfono 522 4159 Duales test Test estéreo Emisora integrante Del grupo radiopónico De la piedad www.lapidadradio.com En red nacional www.lapidadradio.com 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 www.lapidradio.com 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos, estamos en la búsqueda de ese ganador o ganadora del auto En unos instantes más tendremos más oportunidades Serán minutos, no instantes Pero hoy se puede ir el automóvil Más y mejor música en hoy Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servía Lo que no mata fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes, te alegras Sabes que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte, te alegras... Y me distrae, te alegras... Y me distrae la publicidad... Y me distrae, te alegras... Y me distrae, te alegras... Solo junto a mis brazos Y si me quieres, tú ya no me verás Si menos me quieres, yo más estaré allí Y si me quieres, tú ya no me verás Si menos me quieres, yo más estaré allí Yo más estaré allí, allí, allí Lo juro De tardes Le crees Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti Con Mariano en tu vida Aprenderás a quererte a ti mismo A retomar el control de tu vida De tus elecciones De tu energía Del amor a la vida Hoy y aquí En tu presente Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Y no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil De vivir sin ti Son las 9 con 21 Ya exactamente Las 9 con 21 Tiempo del centro Hace unos días Comí con unos amigos Y me fijé Y me fijé que una persona Pedía cosas Este Casi insípidas Al final me enteré Que tiene el problema De la diabetes Y que para controlar Debe consumir alimentos Y otros elementos Que pueden dañar Su corazón drásticamente Muchas limitaciones Pero fíjate que hay De darle este sabor De darle este sabor rico Y esta variedad A la dieta Y a la alimentación De las personas En general Y a las que no sufren De diabetes Después les va a ayudar A prevenirlo Ya lo sabes No te limites Disfruta de la rica Y deliciosa variedad De platillos Que se pueden preparar Con pescados y mariscos Son súper saludables Y bien baratos El Consejo Mexicano De promoción De los productos Pesqueros y acuícolas Come pesca Y el señor pescado Te lo recomiendan Han visto muchas personas Ya al señor pescado En los supermercados Muchos saludos Muchos saludos Ponte viva Come pescado Y ya que estoy hablando De los recetarios Bueno más bien De las recetas De cocina Escuchen esto Hay unos recetarios Que están padrísimos De come pesca Para una vida sana Tres veces por semana Para que tus hijos No te vuelvan a decir Otra vez lo mismo Otra vez Hay en este recetario Que está perfectamente Bien realizado Muchas recetas Como el filete De tilapia empanizado Las croquetas de sardina Las albóndigas De pescado Calamar empanizado Con unas ilustraciones Deliciosas Y además Obviamente tienen Todos 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 Los pasos Y los procesos Hay platillos Para los niños Taquitos de camarón Pulpo en escabeche Ay que rico Estas almejas En caldillo Se ven Wow Espectaculares Y que tal Estos mejillones Me voy a tomar Mucho tiempo En platicar De todas Las recetas Un caldito De pescado Un arrocito Con calamares Una truchita Empapelada Todo esto viene Y no solamente También Trae algunos tips Muy pero muy Importantes Desde la compra Hasta la mesa Para mantenerlos Siempre en buenas condiciones La guía de tallas Una guía de tallas Desde filetes De pescado Hasta camarones Sin cabeza En colas O camarones Con cabeza Bueno tenemos 50 recetarios Solo 50 En nuestra unidad Móvil Número 1 Y además De los recetarios De Come Pesca Ahorita les voy a dar El teléfono Para que llamen Tenemos las 8 mochilas De Estereo Joya Y los 20 discos De Edith Márquez Claro Cuando grita la piel Martinelli Como estamos Muy buenos días Así es Nada más lo único Que les pedimos El distintivo de hoy De Estereo Joya 93.7 Credencial de lector Que es lo que necesitamos Para obtener Este recetario Las mochilas Aparte de Bueno las mochilas Ya saben que tienen que Traer un comprobante escolar Y es lo único Que deben de traer Y estamos en la calle De Sándalo Y la lateral De circuito interior Río Consulado Colonia Santa Marín Surgentes Delegación Cuauhtémoc Para que mejor Nos ubiquen A un costado De los multicinemas La Raza Aquí los vamos a estar Esperando con mucho cariño Y con mucho gusto Gracias Martín Hasta luego Buen día Lateral de circuito interior Río Consulado Y Sándalo Colonia Santa María Insurgentes En la delegación Cuauhtémoc A un ladito De los multicinemas La Raza Solo son 50 recetarios Los últimos Aprovecha Las 8 mochilas De Estereo Joya Y los 20 discos De Edith Márquez Cuando grita la piel Cuando grita la piel Carlos Castellanos Te escucho Gracias Mariano Evitar el circuito Interior Es la única recomendación Que tenemos O utilizar el eje 2 norte Y el eje 3 Porque un trailer Se quedó atorado Aquí a la altura De la calle De Paganini Quiso ingresar A la zona De carriles centrales Pero trae doble remol Que se quedó atorado El primero de ellos En el camillón Que divide carriles centrales De laterales Y solamente hay un carril El de extrema izquierda El que está pegado Al muro de contención Para ir hacia La glorieta de la raza El circuito Por supuesto Convertido en estacionamiento Para quien viene De la zona De Oceanía Así que las únicas Alternativas que tienen Es abandonarlo Y utilizar el eje 2 O el eje 3 norte Respectivamente Este es el reporte Nos faltaría algo Muchas gracias Carlos Hasta luego Hasta luego Muy buenos días Bueno También hay un teléfono De Comepesca Que les debo Y una página en internet Que es www.comepesca